40 espectáculos que se presentan, donde hay música, danza, las orquestas, todas nuestras orquestas están participando en esta feria e independientemente la gente que va a estar en esta gran festividad estará acompañando a la gente para que la gente pueda conocer exactamente todo lo que tenemos en las 32 regiones. Estarán gente de todos los municipios de las 32 regiones. Esto que hablan ahí con la Secretaría de Economía, hay una parte inmersiva en un gran salón donde van a ver toda la riqueza que tenemos cultural en el Estado y con estas nuevas economías. Esto va a ser, es como una parte del secreto, pero ahí está. Y luego también, señor, como usted nos lo indicó, todos los museos de Puebla se abren con el boleto de la feria para tener gratuidad en la parte de la entrada. Y los dos museos están en la misma, quedan integrados en la Feria de la Revolución del 5 de mayo. Eso es todo.